¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Luis Miranda. Y yo Maciel Ulloa. Y aquí comienza la segunda edición de Consolidada del Día, donde revisaremos las notas hechas por nuestros compañeros del taller de periodismo, de nuestro colegio, en lo que va del segundo semestre. Luis, ¿cómo estás? Muy bien Maciel, muy contento de hacer este programa contigo. Opino lo mismo. Además, creo que será un gran programa y que a nuestro público le gustará mucho. Seguro que sí. Por eso les contamos a todos ustedes que el viernes 21 de agosto, el Complejo Educacional Consolidada tuvo una vez más una gran participación destacada en el Campeonato Comunal de Cueca, de Puente Alto, ganando dos categorías. La nota es de los periodistas Bastián Villalobos, Lisset Ortiz y Mabel Bascuñar. Hola, somos Lisset Ortiz. Y yo Bastián Villalobos, periodista del Complejo Educacional Consolidada. Y hoy estamos de fiesta. Hoy nos hemos trasladado al Gimnasio Municipal de Puente Alto para mostrarles todos los detalles del Campeonato Comunal de Cueca. Esperamos que nuestros compañeros tengan una excelente presentación. Un perfecto anticipo de nuestras fiestas patrias. Eso fue lo que se vivió el viernes 21 de agosto en el Gimnasio Municipal de Puente Alto. Cuando más de 50 parejas, entre estudiantes de primero básico y cuarto medio de una veintena de colegios de la comuna, se dieron cita para mostrar todo su talento a través de nuestro baile nacional. Asimismo, este Campeonato de Cueca contó con un hecho inédito, la participación de parejas conformadas por funcionarios de los establecimientos puentealtinos. Nuestro colegio, por cierto, estuvo muy bien representado. Camila, Alonso, primero los quiero felicitar a ambos por el triunfo que tuvieron hoy. Y la pregunta es, ¿cómo se sintieron bailando hoy, Camila? Yo me sentí súper bien desde la primera cueca que bailamos. Yo siempre supe que íbamos a ganar, como le dije en la otra nota. Gracias, Alonso. Bien, pero lo único que quiero decir es que me sentí bien, pero esto no termina aquí. Primero que todo, felicitarlos por el triunfo de hoy. Y la pregunta es, ¿cómo te sentiste bailando hoy, Ana? Bueno, yo me sentí como súper cómoda, porque al fin y al cabo es como lo que nosotros amamos, en realidad. Ser un gran exponente de la cueca, me sentí como súper feliz también al tener tercer lugar, estar entre los mejores. Entonces, estoy súper feliz. ¿Y Felipe? Bueno, nos esforzamos harto, hicimos lo que pudimos, bailamos de corazón, lo dejamos todo en la pista. Igual siempre aspiramos a un poco más, pero igual hay que aprovechar lo que sacamos, porque estamos entre los tres mejores. Tío y tía, primero felicitaciones por el triunfo que tuvieron hoy. Y la pregunta es, ¿cómo se sintieron bailando hoy, tía? Yo al menos me sentí de primera nerviosa, pero ahora súper tranquila y muy feliz, porque valió la pena tanto ensayo. Ensayábamos todos los días, una hora y media todos los días y nos faltó a lo mejor complementarnos más los ensayos, pero aquí se notó algo diferente. Gracias. Me salió bien. Bastante cómodo, un poco nervioso al principio, lógicamente, pero los ensayos valieron la pena. Gracias a eso logramos lo que es el primer lugar. Los apoderados de nuestros compañeros nos contaron cómo vivieron la preparación de sus hijos para este campeonato. Como papá, ¿cómo ha vivido el proceso de preparación para el campeonato de su hija? A ver, bueno, primero que nada decir que estoy muy orgulloso de ella. A ver, ella de chiquitita empezó en esto en las cuecas. Nosotros como papá, con mi señora, de chiquitita la empezamos a preparar, ha estado en campeonato, junto con su... Vimos la gran fortuna igual de conocer a su pareja, en este caso a Alonso. Estamos muy orgullosos de él igual. Esto ya es el segundo año que participa ella, así que feliz, feliz, se emociona. Cuando hay campeonato, la acompañamos a comprar sus cositas, vestidos, igual que el Alonso. Pero como te digo, como papá, feliz. Igual que mi esposa, orgulloso de ella. Como mamá, ¿cómo ha visto la preparación de su hijo para este campeonato? Bueno, Felipe ha dedicado harto tiempo para poder ensayar, ya que él es su pasión. Desde muy chiquitito, él siempre ha estado en esto, en lo de la cueca. En realidad, todo lo que tiene que ver con el baile nacional, él se prepara con sus trajes, con todo el implemento. Y ensaya bastante en realidad, así que yo igual con él lo admiro, porque he visto que es un niño que está muy entregado a lo que hace. Así que eso igual a mí me pone muy contenta. Como mamá, ¿cómo ha vivido usted el proceso de preparación para su hijo en este campeonato? Bueno, con harto esfuerzo. Lo he tratado de acompañar en los ensayos bien. Se han sacrificado harto, mucho, mucho los dos. Y si ellos tienen un proceso bueno ahora con el campeonato, sería maravilloso para ellos, porque igual vienen representando al colegio hace dos años anteriores. Entonces, para ellos igual sería factible que ganaran un primer lugar. Y nosotros como papá hemos tratado de darle lo mejor y apoyándolo en todo. Y eso, estaría muy feliz si los chiquillos ganaran. Para la jefa del departamento extraescolar de la Corporación Municipal de Puente Alto, este fue un gran certamen. Daniela, como jefa del departamento extraescolar, ¿cómo calificaría la competencia de Cueca? Me quedo muy contenta. Si tuviera que calificarle yo le pondría un 6-5. Nos faltó mejorar en puntualidad. Pero el resto veo que la gente está contenta. Se logró el objetivo de que sacáramos representantes de la comuna. Y que la gente disfrutara y convocar a distintos integrantes de las escuelas. Los ganadores de las categorías fueron Primero a Cuarto Básico, Colegio Fernando de Aragón. Quinto a Octavo Básico, Complejo Educacional Consolidada. Primero a Cuarto Medio, Colegio Fernando de Aragón. Y Adultos, Complejo Educacional Consolidada. No obstante, todas las parejas participantes tuvieron una gran actuación y mostraron su compromiso con sus respectivas instituciones. La invitación ya está hecha para el 2016. Frente a este escenario, cerramos la nota del Campeonato Comunal de Cuecas. Y ciertamente nos vamos felices por la actuación de nuestro colegio. Hasta la próxima. ¡Qué gran nota! Con tantas cuecas hasta me dieron ganas de bailar. Sí, yo creo lo mismo. Lo podríamos intentar después del programa. Te voy a cobrar la palabra. Y ahora llegó el momento de presentar un lugar que nos enorgullece y que personalmente es uno de mis favoritos. Se trata de la Sala de Innovación Pedagógica que el 26 de agosto se inauguró en nuestro colegio, la novena en su tipo y en todo el país, y que rompe con el tradicional aprendizaje del aula. La nota es de los periodistas Luis Miranda, Liceo Ortiz y Bastián Villalobos. Hola, somos Liceo.